Se inauguró la Expo Vivienda Virtual Canadevi Michoacán 2020, donde a través de una plataforma amigable del 11 al 20 de diciembre las familias podrán visitar de manera virtual para escoger su patrimonio. Es organizada por la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Viviendas en Michoacán. Al respecto, José Roberto Santillán, director de la Canadevi, expuso que esta expo es una nueva modalidad y a su ver hay mucha diferencia respecto a la del año pasado. Dijo que en esta ocasión hay muchas ventajas, entre ellas que en esta feria virtual serán 10 días, ya que andes serán 7, externo, y por ser virtual es un horario fijo durante 24 horas, ya que la plataforma nunca cierra, por lo que se podrá visitar a cualquier día y a cualquier hora. ¿Qué más ventajas tienen? Lo pueden hacer en familia, en la pantalla, como en el cine, tráiganse las palomitas, vamos a ver qué tenemos para poder elegir nuestro patrimonio para el futuro y lo pueden hacer toda la familia. No hay problemas de estacionamiento, como les decía, el horario corrido. Entonces son muchas ventajas para que lo puedan ver, recorrer las veces que gusten, sin cansarse, y ir tomando compañía de la familia esa decisión tan importante como es adquirir un patrimonio. 2,500 unidades en venta, tenemos 90 modelos, tenemos 30 desarrollos, y bueno, pues nosotros competimos entre nosotros para ofrecerles a ustedes un mejor producto a mejor precio. Tenemos producto, pues nosotros hicimos un esfuerzo en esta feria y hemos dado muy buenos precios, pues porque está competido y porque hay necesidad de colocar la vivienda, entonces es un momento para aprovechar. Otra oportunidad para aprovechar, expresó, es que históricamente las tasas de interés en adquisición de vivienda son muy bajas en este momento. Las tasas de interés para la adquisición de la vivienda son muy bajas en este momento. Entonces no todo es malo, hay muchas cosas a favor para que en la comodidad de su hogar puedan elegir ahí en familia, recorrer los stands en una plataforma muy amigable y tomar la decisión de adquirir un patrimonio para su familia. Para poder visitar esta expo vivienda virtual Canadevi Michoacán 2020, hay que entrar al sitio en Facebook de la Canadevi Michoacán o entrar directamente al portal www.canadevi.virtualferia.com.mx Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.